Atlante es uno de los equipos más longevos del fútbol mexicano y su inminente vuelta a la primera división le devolvería al fútbol nacional, la más tradicional de sus porras. ¡Uno, dos, tres! ¡Chiquibuna, tribo, pa! ¡Chiquibuna, tribo, pa! ¡Adiós, papá! 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 ¡La, la, la! Y ni hablar del repetitivo Potros Potros. ¡Potros! 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 ¿Y alguno que otro original cántico? ¡A la Atlante le canto yo que levante la mano como yo! ¡Alguien quiera al Potros campeón! ¡Alguien quiera al Potros campeón! Aunque sin duda la arenga más conocida de los Potros de Hierro es la que más resonaría en los estadios. ¡Les guste o no les guste! ¡Les guarde o no les guarde! ¡La Atlante es su madre! ¡Y si no, ¡viste a su madre!